El coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos entregó declaraciones acerca del procedimiento que se llevó a cabo a un establecimiento comercial en el puerto petrolero. El profesional habló acerca de lo que se encontró allí, por el cual fue presentado el cierre temporal. La Policía Nacional, dentro de las facultades establecidas por el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, realiza una verificación encontrando que al momento de la revista este establecimiento comercial no presentó ningún documento para su funcionamiento. Recordamos a todos los comerciantes que el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana establece en el artículo 87 una serie de requisitos para funcionar y estos requisitos, esta documentación debe estar a la mano para ser presentada ante las autoridades de policía en caso de ser requeridas. Aunque el establecimiento presenta un permiso por el tema de la reactivación económica, no presentó la documentación mínima legal exigida para su funcionamiento. Asimismo, se les recordó a los comerciantes y empresarios de la ciudad cumplir y acatar con los requisitos establecidos con el fin de presentar a las autoridades competentes la documentación al día cuando sea necesaria.